¿Qué onda negros youtuberos? Soy M94HP y aquí les traigo un nuevo video. Y bueno, como pueden observar y notar, estamos en otro jueguito. Y ahora sí les traigo algo más emocionante, algo como que más con... ¡Uuuuh! Ya saben, acá un poco más de suspenso. Y están viendo ahorita estas hermosas cinemáticas del inicio del juego, de esta campaña. Que la verdad, buenísimo el juego para mí. La neta es que sí me agradó. Y pues ya me he echado el 1, el 2 y este es el 3. ¿Cómo se llama el juego? Pues ahorita van a ver. Va a aparecer el título y pues después de que aparezca el título les diré cómo se llama. Entonces, pues decidí subir el 3 porque ese no lo había... no lo había tocado. Y pues, este... dije bueno, vamos a jugarlo mientras comentar. Y ya después pues subo los otros dos, ¿no? Y ahí estamos viendo... ¡Uy! Ya casi sale, ya casi sale negros. Ya casi sale esto. ¡Uy! Bueno, ahí ya se podrán imaginar de lo que... de lo que está pasando, ¿no? La cinemática casi lo explica todo, que es como tipo terror, por así llamarlo. La verdad es que... no sé cómo decirlo. Cada quien tiene su... su modo para decirlo. Yo lo veo como terror, suspenso y un poco de balas, ¿no? Balazos. Porque eso es inevitable aquí. Los balazos al 100. ¡Uy! Ahí se le metió el alma, ¿vieron? Bueno, no sé. Es un espíritu. Se le metió, se le metió. Y bueno, negritos, pues... Espero que les guste este juego. Ya saben que si les agrada, pues cómprenlo y échense. Porque a lo mejor es diferente, ¿no? Cuando tú juegas, a que cuando tú ves el video, pues puede que sí te saque más pedos cuando tú lo estás jugando. Y bueno, ahí estamos viendo el nombre. Se llama Fear. Y es el 3. Así que, a darle negrines, vamos a jugar la campaña. Ya acabamos de ver casi ahora sí que toda la cinemática del inicio. Y vemos que... Que está algo... Algo para sacarte unos cuantos peditos, ¿no? Bueno, al menos para mí. Pues sí, sí es mi caso, ¿no? Que... Lo estás jugando acá en la noche. Estás viendo, no sé, las cinemáticas. Y luego que te salga ese tipo de cancioncitas. Haces esos como ruiditos y luego así como dices, verga, verga. Ahí va a salir algo y pues vale verga porque no sale nada, ¿no? Pero bueno. Aquí empecemos, empecemos. Ya ahí es donde están matando todo. Ahí matamos a los dos soldados. Y bueno, pues vamos a recoger el... Este chip, yo creo que es por donde nos van a dar las instrucciones. ¡Ay! ¡Ay! Se nos apareció otra vez este güey. Espero que esté de nuestro lado porque si no, imagínense. Yo creo que sí porque fue el que nos salvó, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será ese tío? Bueno, vamos a salir de esta prisión que nos tenían acorralados, negros. A ver. Encontrar la salida, negros. Aquí, ¡ay! Ahí había algo ahí. Mejor ni abro la puerta porque capaz me sale un pinche zombie. Vale verte, ¿verdad? Ahí vi que se asomó una cabecita. A lo mejor era el espejo mío, ¿no? Ay, no, mira. Sí se asoman, sí se asoman esas cosas. A este, ¿qué pedo? Ya, mejor me lo como. En uno de seguridad. Me dejó su pistolita. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. Como que sí me da el pelo, ¿eh? Ahí están unos de seguridad. Déjame agacho y ahorita los balaseo. Ahí, no se asomen. Asómense. Ahí está. Uno. Siento que hay más, pero iré con mis precauciones negrines. A ver, vamos a agarrar. ¡Ay, madre mía! ¿Qué es eso que salió? ¿Qué es eso que salió? Creo que esa es la hermana. No me acuerdo bien, ¿eh? Ay, el espíritu. Porque termina siendo que el espíritu de esta hermana. Ahí me dejan súper rojísimo estos negros. Ay, 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 ay. Déjame escondo, me escondo. Y como sabrán, pues siempre en mis campañas a veces me las aviento en lo más fuerte. Pues es que no podría decir que en lo súper fuerte. Porque a veces las campañas te tienen bloqueado el último nivel, ¿no? De dificultad. Y pues me lo he hecho en uno anterior. Pero bueno. Siempre trato de jugar lo más pesado. Porque pues si no, no tiene chiste, ¿no? Jugarle fácil y en peditos así. Pero pues hay partes en las que sí dices, wey, no puedo pasarla. Y ya. Bueno, aquí ya me como estos. Estos se ven sencillos. A lo mejor el inicio está sencillo. ¿Quién sabe más adelante, negrines? A ver, me agacho. Vamos a buscar. Tenemos que buscar la salida. Vamos a salir de esta puta prisión. No, no sé. A ver, ábrete. Ábrete. Busquemos. Ay, se escuchan vocecillas, negrines. A ver, ya. Cámara lenta. Eso es lo que me gusta de este juego. Que hace, puedes detener un poco el tiempo. Pero pues igual son como los poderes que te ceden. Y no te dura siempre, ¿no? No lo puedes hacer cuando quieres. Tienes que aguantarla chido. Ya me cambié esta, esta, ¿cómo se llama? Esta arma un poco más larga. Un poco más pesadilla. Ya ven, traen 125 de municiones. Me quedan. Vamos a matar a este negro. Uh, 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 uh. Cámara lenta. Luego la cámara lenta así como que no me apoya mucho. Luego la siento muy, muy lenta. Y en vez de dispararles bien, se me va la, 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 esta arma, ¿no? Ya matamos a ese. Creo que todavía faltan más por aquí por la derecha. Uy, este güey mejor lo pateo así de rapidín. Aquí falta uno. No me ha visto. Así ya lo vi. Ay, ahí está. Ya lo matamos, ya lo matamos. Negrines, ya lo matamos. Uy, es que luego esos ruidos como que no están chidos. Si ven que, que estos tipos de juegos te dicen. Recomendable utilizar audífonos, apagar luces y jugarlos en la noche. Para que no duermas. Ay, qué mierda fue eso, güey. O sea, yo vi que algo corrió por ahí, güey. Era algo que se movía y se movía. Y, ay, ay, ay. Por aquí, por aquí. Vamos a buscar a ver en esta puerta. A ver si no me sale algo, güey. Porque si me sale algo, me cae de madres que sí voy a brincar. Y no voy a dormir, güey. Porque sí lo estoy jugando algo tardecito. Pero pues, no hay pedo, eh. No hay pedo. Espero que no estén, este, sufriendo como yo. Ay, verga, güey. Esa pinche mancha, qué pedo. Ay, ya se desapareció. Era como una niña, güey. Algo así. No la vi bien, la neta. A ver, vamos a ver otra pistola. Nah, ya traigo esta pistolón. ¿Para qué quiere esa pistolita? Vamos a seguir abriendo, abriendo celdas. A ver, aguanten. Ah, ajá. Ok. Vamos a matar a estos negrines con la cámara lenta. Wow, 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 wow. Ya lo maté, ¿no? Creo que mil y un balazos les doy, güey. Qué pedo. Por si... Ay, ¿no se murió con los balazos? Qué asco. A ver, ahí hay otro. Uy, uy, uy. Uy, ahí está. Lasta. Otro, 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 otro. Escuché que estaba dando las... A ver. Sigamos, continuemos con esto. Uy, uy, ahí escuché otro perro. Pero quién sabe si era bueno porque escuché que pedía ayuda. ¿Quién sabe? Bueno, ya igual mataré a todos los que se mueva porque... No sabes cuándo son buenos, cuándo son malos. O tal vez sí, pero chingue su madre. Nos echamos a todos, güeyes. Ay, a ver si aquí hay algo decente. Escucho voces, escucho que... Ay, ahí está arriba, mira. Con razón, sí escuchaba que todavía faltaban más por matar. Me voy a ir por acá arriba ahora. Es más seguro a veces, ¿no? Un solo camino que ahí abajo que está todo abierto. Ah, miren, ya me aventó una granada a este perro. Mejor corro. Nunca... Bueno, a lo mejor sí se pueden como que revertir las granadas, ¿no? Que te avientan y tú se las regresas. Pero me caga eso. Nunca he podido. En todos los juegos siempre... Cuando me aventan una granada tengo que echarme a correr. Muy rara vez cuando agarro y sí se las regreso. Pero prefiero, no sé, aventarme. Echarme a correr. Ah, qué pendejo mi granada, ¿eh? Patético. Y pues ya, ¿no? En vez de estar salvando... Digo, arriesgando el pellejo con esas granadas. Porque luego no me sale, o sea... Y muero. Y pues no, no me agrada. Ay, acá hay otro. Pero pues vamos a poner... Te digo que luego la cámara esta sí te ayuda. A veces cuando son como los... Los, no sé, los fantasmitas esos. Pues sí te ayuda un buen. A ver, veamos. Estamos como en una escuela, ¿no? Sí parece... El este, ¿cómo se llama? Pues... No, no es como una escuela. Qué pendejada. Es la cárcel. Pero pues sí tiene como que partes de escuelita. O sus lockers, no sé. A ver, vamos a aventar... Ah, este es un humo el que aventé. Yo pensé que todavía tenían las granadas explosivas. ¡Sí, no! No, 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 no. Ahí me aventaron una granada. ¡Uy, uy! La verdad es que siento el pelo cuando me aventan esas... Miren, este gato leo con su escopeta. Y ve, no se muere. O sea, yo claramente vi que le disparé bien. Y no se murió el gato. O sea, ¿qué pedo? Traen chalecos super antibalas en todo el cuerpo. Que me aguantan todos mis cartuchos. Este viene bien el pinche loco. Ahí está. Mejor. Falta, árbitro. ¡Falta! Ahí voy a poner ahí, no sé, una tarjeta roja. Miren cómo me les barro bien sexy. Y hermoso. ¡Ay, madres! Ahí hay algo. Ahí hay algo. Yo sé que ahí hay algo. Y aquí se van a empezar a apagar las luces. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Espero que no, negros. Miren, ahí hay una cosa. Y una... No sé. ¡Ay, cabrón! Pinche cosa no... Que no se... Que no se estalle. Aquí ya había visto. Miren. Ese no lo maté yo. Eso fue algo diferente. A ver, veamos. ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Oh! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Aquí había de ver algo malo. Ana. Se escuchaba... Se escuchaba muy feo ahí. Bueno. Adiós. Con... Con el tiempo este lento así. Y la pistolita más poderosa. ¡Ay, cabrón! Aquí me salió otro. Mejor... Le ponemos un... Su tiempo. Acá hay otro tiempo y ¡pah! Sencillo. Sencillo, negro. Sencillo. Sencillito. La verdad es que no me ha salido nada feo, ¿eh? Creo que lo único fue lo de la niña hasta ahorita. Hasta ahorita, digo. No quiero... Mejor decir porque... Capaz y... El que pide lo... Lo tiene, ¿no? ¡Ay, güey! Ahí vi unas sombras. Ah, no. Son soldaditos todavía. ¡Son soldaditos! ¡Ah, huevo! Le di a un tanque o algo así. Vámonos por esta. Ah, no. Aquí están unas cuantas municiones. Creo que hay una escopeta. Pero no. Las escopetas casi no me agradan. Mejor sigamos con mi pistolita y mi metra. O no sé cómo. ¿Qué será? ¿Qué... ¿Qué nombre de arma será? Pero bueno. Yo le diré la metra. La metra. Dale, dale, dale. Pensé que... A ver, ahí va otro. Ah, no. Ahí vienen como 20. Mejor avienta una granadita. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, correr. A ver, ahora sí. Ve que ve. Ya venía con su pinche escopetazo. A ver, falta uno. Falta uno por ahí atrás. Lo vi. Dispara, hijo. Ahí está, ahí está. Ya lo hemos matado. Ah, y vi que dispararon otros. Todavía faltan más. Ay, güey. Me dio, me dio, me dio. Mejor me escondo. Por acá. Por acá me voy. No, mames. ¿Qué pedo? No, si nada más está ahí adentro. Ahí está. Mi cámara. Mi cámara siempre funciona así. No lo maté al último. Me vi muy imbécil. ¿Qué pedo? ¿Se esconde atrás? Uy, me aventó una granada, güey. Bueno, ya no me hizo nada su granada. Ay, ¿qué pedo se electrocutó? LOL. Más refuerzos piden estos gatos. Pero bueno. Yo puedo contra todo. Soy el mejor. Soy el mejor. Espero no morirme y fallar. Porque si no, se tardaría más esto. Bueno, tal vez cortaría las partes en donde muera, eh. Aunque me digan que sí, sí, me morí, sí. Yo diría. Yo voy a hablar y voy a decir, sí, ya me morí y ya. Pero tengo que cortar esas partes. Y no imagínense cuánto. En que se vuelva a cargar la misión y todo ese pedo. Pues sí, se tarda un ratín. Entonces mejor avancemos. Avancemos. Disparar esa cosa. Ahí está. Por el camino de la vida. No, ¿cómo es la cancioncita? ¿Qué pedo con este morro? ¿Sangra un buen? Ya está. Ahí está uno. Ahí está uno. Cámara. Sal. No le di. Ahí está. Ahora sí, un lindo y hermoso headshot. Ahí vemos que disparé. Ahí hay otros dos, creo. A ver, esperen. Escucho como dos. Sí, ahí hay uno. Sí, Simón, habían dos. ¿Dónde corres? Hay otros dos. Tres. Tres monitos. Pero bueno. A ver si no me matan. Me aventé muy Randy acá. Pero bueno. Todavía tengo la posibilidad del tiempito. Ya nos falta uno allá. Adiós. Ah, no mames que no le di. Ahí está, muérete. Ya se murió, se murió, se murió, se murió. Lo bajemos. Ay, ay, ay. No me gusta cuando se apagan las luces así. O cuando hay unos cuerpos tirados así porque luego sí me da el pelo. Pero bueno. Ay, 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 ay. Como diría. Ay, mamá. Mira, María siempre está en la leche muy fría. ¿Qué es eso, güey? No mames. Ay, güey. Como qué pedo, qué pedo. Había una niña ahí arrodillada, ¿no? Algo así. No mames. No mames. No mames, güey. Siento el pelo ahorita en mi cuerpo. Ay, cabrón. No me digas que ya va a empezar lo feo. Wow, wow. Ay, no. Se están apagando más las luces, negros. Ay, mierda. Esa madre me espantó. La verdad es que el pinche carrito. Ay, ahí hay algo corriendo, güey. No lo voy a seguir porque capaz si... No mames. Si tengo que seguirlo, güey. Eso ya no es... Ay, ay, ay. ¿Qué pedo con mi luz? Ahí está, ahí está. No, es que luego si me da el pelo, güey. Si me da el pelo. No quiero ver. No quiero ver. Siento todos mis huesos temblando ahorita. Ay, madre mía. ¿Vieron que se movía algo? Yo vi como que corrió algo. Siento que aquí me va a salir una pinche bruja. Algo así. No sé. Una mamada así. Ay, ay, ay. Madre, madre. Bueno. Ahí agarramos esa alma, esa alma. Ay, 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 ay. Bueno, sigamos subiendo, sigamos subiendo. Ay, madres. ¡Madres! ¿Cómo que se quemó eso? Tengo que correr, ¿no, güey? Ay, madre santa. Es que, aparte, si lo estás jugando con los headsets, todavía se escucha más pinche cabrón. Bueno, ahí creo que ya no hice nada. Se lo comió alguien. Pero, espero que... Ay, le agarré los huevos, ¿vieron? Ay, ay, ay. Aquí hay otra almita, otra almita. Y cada vez empieza a ponerse más tenebroso esto. Déjenme agarrar un poco de municiones. Ahí está uno. Papá, papá, papá. Con mi super lentitud. ¿Cómo? Lentium. Voy a poner el lentium y unos cuantos balazos. Lentium, balazo. Lentium, balazo. Ahí está. Ya murieron dos. Acá había otro. Ahí viene. Ay, cabrón con su pinche escopeta. Si no pongo lentium. Ay, se me acabó, se me acabó, se me acabó. Espere, 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 espere. A ver. Aquí sal. Ah, sí lo maté, güey. Yo pensé que no había muerto el vato este. Bueno, caminemos por este. Ahí está. Lentium, balazo. Todavía vienen más. Escucho que vienen más. Ay. ¡Ábrete! No había nada. Yo pensé que iba a haber algo. Han de venir por acá abajito. Simón. Muere. ¡Muere! ¡Muere! Ahí está. Ya se murió. No, sí. Uno sí un balazo. Otros, ¿no? Miren, estos gatos ya vienen acá como pinches, no sé, güey. Bien arre a dispararme, ¿no? Ni siquiera se pueden esperar a que me vean de frente para dispararme. No, a huevo tienen que dispararme de a una. Ay, güey. Mira, me metí como aquí como tipo coladera. Ya soy un ratoncillo. Ay, cabrón. Este güey ya me estaba esperando. ¿Cómo escuchó uno, mames? Eso es una mentira. Y falsedad. Pero bueno. Voy a posicionar el Lentium. Acá hay dos. Uno. Me lo como. El dos. Igual en la cabecita. Ay, no mames. No le digo. Y qué asco. Quería hacer un doble headshot y que se vea headshot, shot, 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 shot. A ver, vamos a ver. Por acá arriba hay algo. Sí, otra almita. Rico. Jamos, almitas. Ay, güey. ¿De dónde me disparan? Ay, qué pedo este perro. Muere, bitch. Ay. Más abajo deben de haber más. A otros que vengan bien arre. Y a quererme matar como pinches enfermos. Muere, bitch. Ahí está. Ahí hay otro. Muere, bitch. Ay, no murió. Ahí está. Muere, bitch. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, qué pedo. Con esos no sé si me hagan a mí algo daño. Pues yo creo que sí, ¿no? Ay. Ay, ya estoy medio rojito. Espérenme. Tengo que esconder. Si no, esta madre me va a violar. Me va a quemar, me va a quemar y me va a quemar. Uau, uau, uau. Andame, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay. Barrida, señores. Matamos a este. Ay, güey. No se murió, güey. Puta madre. Anda bien pinche rojo. Espérate, espérate, espérate. No me mates, güey. Ay, ahí está. Espérate. Atrás, atrás. Siento que hay otro. Anda. Ya los había matado. Ay, cabrón. ¿Qué es esas cosas? No mames. ¿Qué me está tragando, güey? No mames. Cinemática esa de... Ah, me lleva al inframundo. Ya ven, cinemática de esas de espanto y terror. Aquí nomás es para que te metan un poco de susto, güey. Pero... Ay, cabrón. Primero me meten un pinche susto y luego me quieren que corra a lo máximo. Ay, ¿qué pedo se cayó eso del suelo? No mames. Eso de las coladeras no me agrada nada. Luego, por más de esas películas que he visto, casi siempre todas son en la pinche coladera. Ay, qué pedo. Ah, otra vez el espíritu este. Ayúdame, mamón. Ah, huevo. Gracias, amigo mío. Eres la ley. Es espíritu, es banda, eh. A ver esto. Uy, ya está calaqueado, miren. Ya están todos calaqueados ahí. Veamos qué es esa luz. Está chida, ¿no? Esos efectillos. A mí sí me gustan, la neta. Sí están chidillos. A ver, nademos.